La benemérita institución, la Cruz Roja, continúa realizando sus diferentes operativos en la zona sur del país como parte de las acciones de fin y principio de año entre 2023 y 2024. El pasado sábado 13 de enero se realizaron algunos operativos donde se contó con la participación de 24 cruzrojistas, seis unidades de soporte básico, un vehículo administrativo, un vehículo operativo y cuatro staff del Centro de Coordinaciones de Operaciones. Se tuvo un puesto en carretera, cinco puestos en diferentes playas y dos puestos de guardavidas. Detalles de estos puestos para que la población sepa dónde se hubieron ubicados, por ejemplo, en Playa Dominical, en el Cantón de Osa, un sector bastante visitado por la población prácticamente todos los fines de semana, así que hay mucha presencia en ese punto específico. En Chamán, donde también se cuenta con colaboración tras un convenio con el Instituto Costalicense de Turismo, en Playa Hermosa, Playa Ventanas y también en Ventanas, donde hay un convenio con el ICT, Playa Zancudo y estuvieron en la carretera Ruta 2 en la Costanera. Esto es una información que da a conocer el Centro de Coordinaciones de Operaciones Región 8 de la zona sur del país de la Cruz Roja como parte de las acciones operativas que está llevando a cabo la institución con el objetivo de dar la atención pertinente, sobre todo en ese tiempo que todavía estos puntos son bastante visitados por los turistas y de esta manera también evitar algún tipo de accidente que se pudiera estar presentando en la zona. Gracias.